Buenos días, ante todo, mi agradecimiento más sincero y mi felicitación también a Ignacio Arsuaga y los demás organizadores de este Congreso Mundial de las Familias por el extraordinario éxito obtenido y por haberme invitado a participar. Bien, bueno, en mi opinión las negaciones de la libertad religiosa en el mundo actual adoptan dos formas distintas, que prevalecen más o menos según las zonas del mundo de que se trate. En determinadas zonas del mundo extraoccidentales, en África, en Oriente Medio, en China, etc., la negación de la libertad religiosa llega a adoptar la forma de la persecución física de los creyentes, especialmente los cristianos, como indicó antes Javier Menéndez, son hoy día la religión más perseguida del mundo. En cambio, en Europa y en América, la negación de la libertad religiosa tiende a adoptar más o menos la forma de la discriminación, la discriminación contra los cristianos. Y yo me voy a centrar de manera más específica en esta segunda modalidad de negación de la libertad religiosa. Bien, entonces, una mirada superficial a la sociedad europea actual podría llevar a la conclusión de que la libertad religiosa no está amenazada. Las iglesias no son quemadas, se celebran misas con normalidad. Profesar el cristianismo en Europa no comporta el riesgo físico que se supone, en la actualidad, en países como Nigeria o Pakistán. Sin embargo, la libertad religiosa no se agota en la libertad de cultos. Resulta imprescindible la siguiente observación de Jane Holland Matlary, cito textualmente. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a predicar en público. Y eso significa que todas las religiones tienen derecho a intentar influir en las costumbres, en la ética de la sociedad. Por tanto, la libertad religiosa no se limita a la posibilidad de profesar ciertas creencias en la vida privada, sino que incluye también el derecho a participar en la vida pública, el derecho a expresar opiniones morales y a defender leyes y políticas que sean coherentes con tales creencias. Esta segunda faceta de la libertad religiosa sí se encuentra amenazada, en mi opinión, en la Europa actual. El obispo español Juan Antonio Reich Pla ha sido sometido en las últimas semanas a un linchamiento mediático implacable por haber sugerido que el estilo de vida homosexual puede no ser satisfactorio y sería fácil encontrar ejemplos similares, episodios similares en otros países. Clérigos arrestados por exponer la doctrina bíblica sobre la homosexualidad, como Dale McAlpine en Gran Bretaña o Arke Green en Suecia. Farmacéuticos obligados legalmente a dispensar la píldora del día después. Funcionarios forzados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Cierre de las agencias católicas de adopción de niños en Gran Bretaña y Massachusetts por su negativa a tramitar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Creo que esta creciente intolerancia hacia la libre expresión de opiniones morales coherentes con la visión cristiana del mundo está relacionada con dos fenómenos. El primero de ellos es la disonancia entre la ética cristiana y lo que podríamos llamar nueva cultura dominante, la cultura de lo políticamente correcto, informada por los valores liberacionistas de 1968. El sesentaiochismo, vamos a llamarlo así, se ha convertido en la nueva ortodoxia, las nuevas tablas de la ley. La discrepancia respecto a sus dogmas es sancionada con el descrédito intelectual y existe el peligro de que empiece a serlo también con sanciones legales, penales. La cultura sesentaiochista, que ha llegado a convertirse en cultura oficial del occidente postmoderno, considera innegociable, por ejemplo, la aceptabilidad moral de cualesquiera relaciones amorosas entre adultos. Esta libertad sexual ilimitada conduce inevitablemente a la aceptación del aborto. El aborto libre es una red de seguridad contraceptiva imprescindible en una sociedad permisiva en la que las relaciones efímeras desembocan antes o después en embarazos indeseados. La aprobación del aborto, a su vez, implica la relativización de la sacralidad de la vida humana. Una vez que algunos seres humanos, los fetos, han sido excluidos de la comunidad moral, ya se ha sacrificado el principio según el cual la mera pertenencia a la especie garantiza el derecho a la vida. Si los fetos pueden ser eliminados porque son pequeños, ¿por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, con los enfermos de Alzheimer o con los enfermos terminales? O, en general, con todos aquellos cuya existencia pueda juzgarse como un Lebenswert, indigna de ser vivida, es decir, carente de calidad, según el hedonismo postmoderno. Yo utilizo el término alemán con toda intención porque era el término que era utilizado por la legislación alemana sobre eutanasia, vida indigna de ser vivida, con la legislación de la Alemania nazi, por supuesto. Junto a la permisividad sexual, otro de los rasgos definitorios de la cultura sesentaiochista, es decir, de la nueva ortodoxia occidental, es el emotivismo. Se sobrevalora la emoción en detrimento de la razón. De la conjunción de ambos rasgos resulta el desdibujamiento de la idea de familia. El sesentaiochismo considera que los conceptos de matrimonio y familia deben ser ampliados hasta abarcar a cualquier grupo de personas entre las que se dé un vínculo sexual y afectivo sin que importe la duración de la relación o el número y sexo de los partners. La tendencia al amordazamiento de las voces cristianas debe ser entendida en este contexto. Los cristianos somos los últimos que recordamos que es sagrada la vida de todo ser humano, cualquiera que sea su tamaño o estado de salud. Los últimos que recordamos que el matrimonio no puede ser otra cosa que la unión definitiva entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer porque sólo ellos pueden procrear y definitiva porque un niño necesita a su padre y a su madre, necesita que sus padres sigan juntos. Estos no son dogmas religiosos, no son dogmas religiosos que sólo tengan sentido para los creyentes. Son verdades de sentido común, basadas en la naturaleza humana, que han sido reconocidas por todas las culturas y que también fueron unánimemente admitidas en la cultura occidental hasta hace muy pocas décadas. Las leyes de casi todos los países occidentales castigaban el aborto, la pornografía y el adulterio hasta los años 60 o 70. El divorcio, en caso de que fuese contemplado, era sometido a condiciones restrictivas que dejaban claro que se trataba de un fracaso, de algo excepcional e indeseable. El giro del código moral occidental, especialmente en lo relacionado con el sexo y la familia, ha sido profundo y rapidísimo. Los cristianos somos los únicos que seguimos pensando lo mismo que pensaba todo el mundo hasta hace muy poco tiempo. Somos los únicos que nos atrevemos a proclamar que estos cambios han sido nocivos para las personas y para la sociedad en su conjunto. Somos los aguafiestas, la única voz discrepante, la única que dice que el emperador 68ista está desnudo. Somos incómodos porque damos forma a sospechas que nuestros contemporáneos alimentan en el fondo de su corazón, pero que no se atreven a formular por sumisión a la cultura dominante o por haber construido ya sus propias vidas con arreglo a las nuevas reglas del 68. Es muy difícil, digamos, reorientar biografías ya lanzadas en cierta dirección. La segunda forma de erosión de la libertad religiosa en las sociedades contemporáneas occidentales es una interpretación sesgada de la llamada doctrina de las razones públicas. John Rawls, su representante más célebre, constata que en la actualidad no existe consenso sobre las cuestiones metafísicas y religiosas. En nuestras sociedades conviven cristianos, musulmanes, ateos, etc. El problema, por tanto, estriba en cómo puedan ponerse de acuerdo sobre lo penúltimo, las leyes, la política, personas que tienen creencias discrepantes sobre lo último, el sentido de la vida, la existencia o inexistencia de Dios, etc. Rawls sostiene que las leyes de una sociedad cosmovisionalmente plural tienen que ser cosmovisionalmente neutrales. No pueden apoyarse en esta o aquella concreta religión o visión completa del mundo, pues entonces resultarían inaceptables para las personas que profesan otras cosmovisiones. Esta doctrina es en principio razonable, pero su aplicación práctica es cada vez más asimétrica. Cada vez que los cristianos tercian en el debate público, se les quiere cerrar la boca con el pseudo-argumento de que están intentando imponer sus creencias a toda la sociedad. Sus creencias particulares a toda la sociedad. Esto es especialmente patente en el debate sobre el aborto. La ministra española, Viviana Aido, declaró, por ejemplo, que los militantes pro vida querían convertir el pecado en delito, es decir, ver refrendadas por la ley posiciones morales que supuestamente solo tendrían sentido a la luz de la religión y que referían, por tanto, de sentido para los ateos. Esto es una completa falacia, porque la argumentación pro vida típica no suele acudir a razones religiosas. Utiliza datos científicos que pueden ser entendidos por cualquiera, como la presencia de un código genético irrepetible en el cigoto, lo absurdo que resulte hacer depender la dignidad del feto de aspectos accidentales, como el tamaño o el grado de desarrollo, etc. Se trata de una imputación falaz de confesionalidad. Los ciudadanos ateos insisten en presuponer inspiración religiosa en cualquier cosa que diga un creyente, aunque éste, el creyente, utilice argumentos exquisitamente laicos. El laicista necesita ver al creyente como alguien incapaz de razonar. Necesita verlo como un repetidor mecánico de dogmas y fórmulas aprendidas. El laicista presupone que la argumentación racional que el ciudadano religioso pueda desplegar no es más que un insincero envoltorio, una racionalización impostada del dogma que su Iglesia le impone. Necesita creer y hacer creer que si los cristianos defendemos la vida del no nacido o el matrimonio como unión de hombre y mujer, es porque nuestra religión nos lo ordena. Necesita ver estos debates sociales como cuestiones de fe y no como cuestiones de razón. Esta maniobra le permite expulsar nuestros argumentos de la plaza pública sin tener que molestarse en refutarlos. Le basta alegar que son prejuicios religiosos que carecen de sentido para los no creyentes. Defender la libertad religiosa implica, por tanto, no dejarse tratar como un ciudadano de segunda, reclamar nuestro derecho a exponer nuestras opiniones morales y a intentar convencer de ellas a los demás en pie de igualdad con los no creyentes. Gracias por su atención.